Se recibió un gran reconocimiento, bueno, contanos un poquito más o menos, bueno, cómo fue esta historia y bueno, hasta dónde llegaron, bueno, más que nada para que la gente sepa, ¿no? El año pasado ingresé al seleccionado nacional de karate para poder participar del Panamericano de Karate que tuvo sede en Lima, Perú el 8 y 9 de julio. Bueno, este año se había abierto por primera vez la categoría senior, que es la categoría para arriba de 40 años, por lo cual tuve la oportunidad de ser convocada y de poder representar a nuestro país. Y bueno, en esa categoría obtuve el primer puesto, o sea, campeona Panamericana en la categoría cumite, que es combate, y un segundo puesto en kata, que serían formas. La verdad que fue intenso, fue todo aproximadamente 6 meses de práctica, aparte de la práctica general que hacíamos, tuvimos prácticas intensivas con todo el seleccionado, que tuve que viajar a Buenos Aires y también en Córdoba tuvimos. Y bueno, por otro lado, yo entrenaba también a contraturno para poder estar en un muy buen nivel. El entrenamiento, como todo, como cualquier actividad que uno comienza, se va llevando gradualmente. Ahora, por ejemplo, en el caso de que generalmente, por ahí, la gente joven que ya tiene un nivel de práctica y quiere ya subir a un nivel de alta intensidad, en ese caso empieza a participar de un torneo selectivo, que se llama así, para integrar el seleccionado nacional. Si está dentro de ese nivel, es convocado, y bueno, todos los años se vuelve a realizar ese torneo y cada uno, si está a buen nivel, vuelve a participar. Este año va a ser en Colombia el torneo Panamericano. Y bueno, así año a año se va haciendo a veces, no siempre existe el torneo Panamericano, también existe el torneo mundial, que se va a tener sede en Tokio, Japón, el año que viene. Entonces, bueno, en los años que no hay mundial, se realizan estos torneos que son, digamos, de toda América, como para que se siga entrenando a un nivel importante. Estamos entrenando mucho, la verdad. Este año también, por ahí, un poco más, ya con otros objetivos. Ahora va a venir un profesor de Japón, Sensei Oishi, y vamos a rendir exámenes para los profesores que estamos acá, tercer, cuarto, y yo voy a rendir para Quinto Dan, así que en este momento estamos totalmente enfocados a eso para también ir subiendo el nivel, porque cada graduación también hay que rendir exámenes y, bueno, presentar que uno está capacitado en todos los niveles, en formas, en cumite, en las técnicas, o sea, en todo. Acá hay clases. Por un lado, hay clases pre-infantiles, serían o pre-iniciales, que son para los chicos que están en el jardín. Hay clases infantiles, para los chicos que ya están dentro del colegio primario, y las clases juveniles y adultos, para toda la gente grande. Todos pueden empezar a practicar, no hay un límite de edad ni demás. Cada uno, desde su lugar, va empezando a entrenar y va llegando hacia el nivel óptimo para, digamos, su estado físico. Entonces, bueno, por ahí no todos van a querer competir, pero tenés otras opciones. Existe la opción de perfeccionarse a través de cursos, de seguir practicando porque a uno realmente le hace bien y lo toma como una filosofía de vida. También las personas que vienen acá muchas veces tienen mucho estrés laboral o están agotados de un montón de cosas y lo que encuentran acá es un lugar donde pueden sentirse bien, pueden quemar toda esa energía que tienen y a su vez aprender algo bueno que les hace bien. Lunes, miércoles y viernes, de 19 a 20 el horario infantil y de 20 a 21 a 30 el horario de mayores. Y para los más pequeños, que son jardín, es lunes y miércoles de 18 a 19 horas.